¡Suscríbete al canal! Es de repente la trova, el programa familiar, el programa diferente para ponerte a gozar, el programa diferente para ponerte a gozar. Acomodes en la sala, que aquí el programa comienza, acomodes en la sala, que aquí el programa comienza. Y si le gusta la trova, pues la alegría es inmensa. Y si le gusta la trova, pues la alegría es inmensa. ¡Señoras y señores, somos Carriel y Cacao, los Fabioritos del Humor! Y este es su programa, De Repente la Trova. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Carriel, buenas noches, mi gente linda. Qué rico que estén ahí ya pegados, De Repente la Trova, el programa donde nos gusta hablar de algo que nos apasiona. No solamente a los que nos gusta improvisar, sino que hay muchos, muchos admiradores, seguidores de la trova que nos han reportado sintonía desde Indianápolis. No, hombre, de Angelópolis, de allí. Ah, desde Aruba, nos ven desde Aruba, un saludo. Urabá, Urabá, Cacao. Ah, desde el Urabá también. Desde Madrid. Bueno, señor. Con Dinamarca. Madrid, con Dinamarca. Cacao, arrancamos muy emocionados. Es tan nueva temporada de De Repente la Trova. Ah, tan nueva. Con invitados nuevos, con invitados de lujo, con trovadores del futuro, con tanda, mejor dicho, de todo cacao. Una belleza. Y como siempre hay una sección, a mí en lo personal me fascina, que es donde le explicamos a la gente otras cosas, que el común del denominador de la gente no conocemos más allá, pero que aquí nos gusta que ustedes aprendan un poquito más. Mejor dicho, que esto sea algo didáctico para ustedes también. Sí, señor. También se trata el programa de ir educando público. Yo sé que ahora que viene Feria de Flores, va a llegar la gente un poquito más conocedora a los festivales, sabiendo por qué esta trova se fue larga, por qué esta trova es asonante, por qué a este trovador lo eliminaron. Es verdad, y más enamorados de la trova. Hablando de enamorados, vamos con los famosos de la trova. Ay, 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 Carriel. A ver, soname ese triple. Eso es bueno ese triple, porque aquí le voy a dar el honor a usted. Espérate, me están diciendo por aquí que el que viene... Ah, ¿de dónde vendrá? Del su oeste, que no le gusta el apodo. Diga usted, díganlo usted trovando, a ver. El invitado que viene, voy a presentarlo yo, él es un paisano mío de mi pueblo jérico, de su pueblo jérico. Ay, conserva la raíz, vaya adentrando mi hermano al amigo Jorge Luis. ¡Hombre, por aquí lo tenemos! Lo malo de Jorge Luis es que con ese nombre no lo conocen ni en la casa. ¿Se puede quitar el tapabocas, Jorge? ¿Quién es Jorge Luis o bambea? Jorge Luis, bueno... Jorge Luis, bienvenido. Cacao, le voy a decir, quítate el tapabocas, porque con Jorge Luis no lo conoce nadie. ¿Ya lo desinfectaste o no? Ya, ya lo desinfectaste, Cacao. Y aquí le está agua bendita a Jorge Luis. De todos los lados. Él es el famoso perico. Ah, ya. Pero ahora vamos a hablar por qué renunció o... Bueno, usted sabe que este programa se ha especializado... Va a renunciar en este momento porque de repente a los trabajadores les gusta venir o a poner su nueva marca... Sí. ...o a dejar la que traían. Eso es sencillo, a rebautizarse. Sí. Porque, bueno, muchos traen algún peso con el apodo, no les gusta. Eso no trae ni un peso. Cacao traía un peso grande con la trabajadora. Oye, este no trae ni un peso. Adivinaste, Cacao, adivinaste. Bueno, Jorge, bienvenido, mi hermano. Muchas gracias, señores. Aquí, la única condición es que cuando llegue salude tu trabajo. Sí, señor. Muchas gracias. No más. Qué bonita invitación y tan espectacular para un programa de trova en horario familiar. Ya vimos que sí, Cacao. Cacao, pasó la prueba, bienvenido. Te has escuchado decir que en el olor se sabe cuándo es chorizo. Ajá. Usted con una sola trova ya sabe si trova o no trova y se dieron cuenta. Facilito, ¿sí o no? Muchas gracias, hombre. Bueno, entonces, ¿cuántos años ya en la trova? Porque sabemos que llevan mucho rato haciendo camino, haciendo marca. Sí, 16 años desde que tomé la decisión con este arte. Me gustó porque vi precisamente a Carriel y Galleta, dos paisanos jericoanos en el atrio. Entonces, ¿por qué dijiste? Voy a hacer algo diferente que no... A mí me gustó y me quedó sonando, me quedó sonando y dije, bueno, vamos a superarlos. Es que bien, excelente. Y aquí vamos, vamos en el camino. De hecho, lo ha hecho muy bien y lo digo de verdad con conocimiento de causa porque hemos estado, hemos compartido en muchos festivales y este muchacho lo ha quedado por encima de nosotros en muchos festivales. Sí, cacabalgo que admiro de Jorge y se lo he dicho es que, bueno, Jorge es todo un caballero, es todo un señor. Aún cuando estaba muy jovencito, se le veía como ese perrenque, como ese don aire de caballerosidad. Pero está muy fino, perrenque don aire. Muy disciplinado y bueno, ya ha llegado a finales, finales del Ciudad de Medellín. Semifinal. Semifinal. Ha estado representando a... Pero esta vez va para la final. Ya inscribió. Jorge, ¿has estado en qué país representando a Colombia? He tenido la oportunidad de estar dos veces en México representando a Colombia gracias a don Orlando Velázquez, que también ha sido un cultor. Ha sido un cultor de muchos trovadores. Me dio la oportunidad de ir en el 2016 y regresar, 2015, primera vez, 2016 y regresar. Yo le voy a hacer una pregunta doble en este caso. No seas doble cacabalgo. No, no, primero que todo, ¿de dónde nació? Porque surgió la idea de que te dijeran perico. Y segundo, que debido a eso, ¿qué consecuencias te ha traído? Nos cuente alguna anécdota cortica. Bueno, vea, el apodo no me lo puse yo. No. No fue decisión mía, fue en el colegio. Ahí empezamos mal. Fue en el colegio. En el colegio, pues... ¿Tendrías que a ver con lejos? Sí, uno, no, uno... Yo acostumbraba a motilarme, pues, y en ese tiempo se dejaba uno como unas breves colitas. Las mechitas atrás, sí. Y a un amigo, un compañero del salón le dio por decir, ves, te parece un perico, pero del ave. Y, pues, justamente, así me dejaron. Al primer festival me inscribí en Jericó y me siguieron diciendo así. Y ya fue muy difícil en el camino quitarmelo. Cuando fui la primera vez a México, con Don Orlando y en la comitiva, yo les dije, señores, pero ahora no vayan a decir que viene la comitiva de Colombia con perico, porque le digo que aquí nos dejan a todos. Y aquí no pasamos, callados. Entonces, ahí empecé. Hay algo que se llama denotación y connotación. La denotación es las cosas como son, el nombre de las cosas como son, pero la connotación me estaba matando. La connotación que la gente le estaba dando a mi apodo nunca me gustó. Creo que es un país con un tema en este aspecto muy difícil. Entonces, llegué a un punto donde dije, no, no puedo seguir, no quiero seguir. Y hoy va a dejar acá. Hoy lo vamos a dejar acá. Ahí vamos a dejar, hermanito, que le iba yo a preguntar. Ya me olvido, yo soy tan desmemoriado, Carrillo. ¿Vos te acordás que le iba a preguntar yo o no? Cacao es muy desmemoriado. No, como dijimos, Cacao, este programa se especializa en eso. Vamos a ver si lo rebautizamos ahora o si dejamos por Jorge Luis. Lo que pasa es que... Ah, no, ya sé que le iba a decir. ¿Qué? ¿Qué tal si lo ponemos a...? Le damos el primer regalo que le tenemos en, de repente, la trova. El cacao, ¿qué? Bueno, el primer regalito de una vez. ¿Le trajiste la amiguita? No, no, ni las chocolatinas, me quedaron en la casa. Pero este regalo lo tiene usted, esta es la tanda famosa. ¿La tanda famosa? Ah, veámosla, veámosla, a ver. Yo voy a ser como el cóndor que surca sobre los Andes porque yo ya estoy metido con los probadores grandes. Yo soy el cóndor más grande, usted me puede observar. Y aunque te traiga en el pico, voy a enseñarte a volar. Del cóndor tengo la pluma y el triunfo voy a llevar porque ya tengo las alas muy grandes para volar. Esa es una pluma muerta que ya dejó su existencia, pero yo tengo las canas y tengo hasta la experiencia. Un momento, tuti fruti, aunque bajarlo no quiero. Es que la suerte del cóndor mola del garrapatero. Ya dijeron esa trova y este se las dio de guapo. Hoy me toca hacer el cóndor y este solo un simple sapo. Hoy yo voy a ser el cóndor que vuela con emoción. Voy a comerme esta tripa que ya está en putrefacción. Solo soy un cóndor viejo y este un pollito nuevo. Es que creo que mi pollo todavía está entre el huevo. Acepte usted, tuti fruti, cuando mire para el cielo. Puede enseñarme a volar, pero no me sigue el vuelo. Yo vengo de allá del cielo y ahora suelo caminar. Pero como el ave vieja no se me olvida volar. Cintámonos colombianos con la voz de un trovador Y que el cóndor siempre esté en la bandera tricolor Ese cóndor es muy lindo y le apuesto que le gana Por mucho rato de vuelo a la aguila americana. Bella es la naturaleza que tiene tal perfección Que un ave puede volar sin el motor de un avión. Un ave puede volar sin el motor de un avión Pero a este hay que cuidarlo que está en vía de extinción Está en vía de extinción ¡Excelente! ¡Qué tandota, hombre! ¿Cómo le pareció el regalo? Fenomenal, buena tanda. Muy buena tanda. De esas tandas que generan recordación, como decimos los trovadores. Para los que nos están viendo allá en sus casas, esta es una tanda con imagen. No es tema impuesto, sino imagen. Al fondo podíamos ver, estaba el cóndor, era como el cóndor de los Andes, ¿cierto? Estaba allá al fondo. Sí. Al principio estaba como un poco perdido, pero bueno, están trovando Porque muchas veces, o se fueron por ese lado. Claro. Ya después atrás vimos que estaba la imagen del cóndor. ¿Te ha tocado alguna vez así con imagen, te ha tocado alguna bien dura o no? Sí, han habido muchas circunstancias, no que no como trovador, muchas veces en el fragor Uno se concentra mucho en lo que está, pero después uno como que intenta hacer memoria De qué me tocó y ya no me acuerdo. Pero sí han habido situaciones difíciles. Hay veces, y lo digo desde que me ha tocado, que uno dice, ah, esa imagen no está buenísima. A mí me tocó una vez como una vencerrada, también una jaula, y no, no, pues de ahí una belleza. Pero también le ponen a usted unos vidrios ahí en la arena, y yo le digo, ¿qué le saco yo unos vidrios en la arena? ¿Te ha tocado esa? Sí, sí, sí. Ah, ¿para dónde pego? Sí, 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 han habido situaciones muy difíciles, pero como buen trovador, no quedarse callado, bregar a sacarle punta a todas las situaciones que tenga uno. Aparte de trovador, vos sos comunicador social, ¿cierto? Yo soy productor de televisión y radio, estoy terminando la carrera de dirección y producción de medios audiovisuales. Ah, no. He tenido... ¿Cuántos años hiciste reportería para Teleantioquia Noticias, fue cierto? Sí. ¿Con el canal hermano? Tres años y medio, tres años y medio como corresponsal de Teleantioquia Noticias. ¿Y cómo mandar vos a un corte de comerciales? ¿Cómo mandar vos? Pues a mí no me tocaba mandar a los cortes de comerciales, pero si necesita uno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. ¡No se muevan! Estás viendo, de repente, la trova. ¡Hombre, cacao! Aquí seguimos con nuestro invitado famoso, Jorge Montoya Experico, hermano. Experico. ¿Cómo le decimos? Eso es un expreso. Sí. ¿Cómo se va a poner? Usted, a cacao, se llamaba primero, le decían catula. Y bueno, y ese apodo decía, la gente decía, pero catula, le decían tarantula, tula. Bueno, un poco de cosas. A Carriel le decían bolso de cuero, bolso de cuero, hasta que subió estrato y ya es Carriel. Entonces Catula decidió ser cacao, pero ¿Jorge ha pensado en algún remoquete o simplemente Jorge Luis? No, no sé, remoquete nuevo no he pensado, pero podría ir, por ejemplo, por lo que estaban analizando ustedes ahora, el caballero, el caballero de la trova, algo así. Sí. Por ahí podría ir. Podría ser. El caballero de la trova, bautizado hoy en De Repente la Trova, el caballero de la trova. Hay que analizarlo, cacao. Usted se sienta cómodo, eso es lo más importante. Sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno, cacao, viene una sección que a mí me encanta. Nos encanta todo. Nos encanta esta sección. Lo he dicho muchas veces en el programa, es una sección que perpetúa nuestra trova, nuestra tradición, así como el Carriel hace poco fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, la trova ya lo es. Y con esta sección yo creo que esa tradición va a seguir para mucho tiempo. Se perpetúa. Sí, señor. Entonces presente la sección. Ahí viene esta sección que me encanta, muchachos. Usted ya se lo decía, y también yo se lo auguro, y esta es la linda sección del trovador del futuro. ¿Y quién será el invitado? Yo te voy a preguntar. Yo voy a ir a recibirlo, vos lo vas a presentar. Vaya y ábrale la puerta, de una manera muy sabia, para presentarle a ustedes, Johan Esteban Sarabia. Bienvenido, el trovador del fútbol, Johan Esteban Sarabia. Venga, pero venga, esto no era de niños, tiene gigantismo, yo no creo, está barbao y todo, niño con barba. ¿Cómo está? Buenas noches. Ah, cacao, venga, venga, ¿cómo hacía? No, mentira. Acláreme la vuelta, hermano, que ya estoy más confundido. No me confunda, Carriel, lo que pasa es que cuando hablamos del trovador del futuro, nosotros iniciamos presentando a los niños, pero los niños de las escuelas, ya hemos venido, ¿cierto?, presentando a los que conocíamos. Ya por ahora, vamos a ir presentando también a los trovadores que están en formación, que están en proceso y que lógicamente también son nuestro futuro de la trova. Bienvenidos a Arabia. Cacao, muchas gracias por la invitación. Ya sabe, esa es la condición. Me he preparado bastante y yo he trabajado duro y a pesar de tener barba, soy trovador del futuro. Yo le doy la bienvenida aquí al trovador Saravia y por la barba que trajo, él sí parece de Arabia. Él le da la bienvenida hoy al trovador Saravia y así este muy barbao es un niño todavía. No, Cacao, no me saqué la Arabia. No te saqué la Arabia, no, bienvenido a Arabia, hermano. Está en proceso de formación, de preparación. Pero de formación de trovador porque ya está grandecito y nutridito, Cacao. Estamos hablando de la trova, hombre, cargando, madurez. Pero todavía ando en crecimiento y desarrollo. Sí, sí, todavía sí está controlado. Cómo no me diga que todavía está de pechito, niño. Pero bueno, ya participó en las audiciones del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Mesínfer y a las Flores 2021. Fuéntenos cómo le fue, cómo se sintió. Una muy grata experiencia, nerviosismo al 100%, trovando solo algo totalmente difícil. Duro, hacer un ejercicio de trovador en solitario, cuando uno está acostumbrado a practicar con los compañeros en las clases, teniéndolo acá, como se dice ahora, face to face, y llegar allá, encontrarse con un auditorio, ver personas que uno como nuevo en esto lo intimidan, uno ver un dinamito, un cartucho ahí y uno... No, ser muy malucoso, hermano, cuando uno está enseñado a trabajar en pareja, aplica para muchas cosas, ¿cierto? Sí, en todo. Trova, trabajo, pareja. En el matrimonio. ¿Qué me entendió, me entendió? En el matrimonio, uno solo, no, muy aburridor, ¿no? Bastante. Bueno, a él, a usted no le dio la idea de encontrar el nombre artístico, eso, pum, con ese apellido ya. No, me lo puso mi familia cuando me bautizaron. Eso, me lo puso la mamá y el papá. ¿Le echaron agua a Sarabia y otro va a... Tiene de pila. Ya, más fácil. Traía poco de pila, mejor dicho. Traía poco de pila, ese señor. Bueno, Sarabia, y vos venís en qué proceso de trova, estás en alguna escuela, ¿con quién? Sí, actualmente estoy tomando clases en Astrocol con Juan Felipe, he tenido un gran apoyo. Salud para Juan Felipe Salazar, hombre, un gran amigo. ¿Toda la gente de Astrocol? Y ando practicando con unos compañeros muy gomosos, igual que yo, y estamos en un proceso donde en este momento nos está guiando Juan Carlos Varga del Alacrán. Eso le iba a decir, es un taller al cual me invitó alguna vez precisamente usted y me encantó, es un taller, muchachos, Jorge y Carriel, muy, muy sabroso, porque fue como por decisión de ellos, de ellos mismos se unieron. Dijeron, dijeron, vamos a poner cada uno de a millón de pesos y los jueves le contratamos a un profesor. Algo así, dicen. Entonces contrataron a Alacrán y Alacrán, oiga, descrestante, yo estoy en una de esas clases y yo, uy, este chacho... No, y con Alacrán, este muchacho debe llevar una nariz de ventaja con respecto a la trova. No, tienen un olfato para la trova impresionante. Tengo olfato bueno. Hombre, no bien, ¿cuánto ya vas ya pegándole a la trova? Pues, a ver, cacao, yo inicié trovando en los atóxicos del colegio, para ganarme un puntico de San Lando, está aflo. Casi empezamos a solos. Pero metido de lleno de decir que me voy a preparar, que voy a audicionar, que quiero llegar lejos, que quiero ser un trovador, llevo ya un año. Empecé el año pasado en las escuelas diastrocón. Acuenta que si es un niño, como trovador es un niño, un añito. Crecimiento y desarrollo. Sí, señor, está bien. Así, mi hijo, y papá, usted va a llegar muy lejos. El día que lo echó. Pero tiene que irse a mí. Y se va ya. Bueno, muy bien, bienvenidos a Arabia. Vean, no sé si conocía a nuestro amigo Jorge Luis Montoya, que es nuestro invitado famoso el día de hoy. Y qué rico encontrarlo. Vean, ya no tiene que trovar solo, ya tiene mucho con quien trovar. No, apenas está como para que nos vamos a una sección maravillosa, llamada nada más y nada menos. Ah, bueno, no, pero todavía no. Entró un ratito, entró un ratito y le aparentamos para que aprovechemos que tenemos estos trovadores tan buenos aquí. Y cacao, venga, ¿en qué quedamos con Jorge? Jorge, Jorge, usted es un caballero, hermano. O quiere ponerse Montoya, allá tenemos a Arabia, Montoya, Echeverry, Franco. No, pues no sé, a veces hay trovadores que suelen escoger su nombre como... No como remoquete, eso no puede ser un remoquete, pues que vos te llames Jorge Luis Montoya y te llamen como Jorge Luis. Pero no, por ese lado, me gustaría algo por ese lado, de verdad que sí, pues... Por ese lado. ¿Por cuál lado? ¿Sí saben por cuál lado? Por el lado del caballero, por el lado... Sí, sí, pero es que el caballero de la trova está muy bueno. Por ahí suena mejor. ¿Quiere que lo reboticemos con trovo? El caballero. Hágale, a ver, ¿qué dice que es Rivel? Antes hagamos una sección, una vueltecita allí. A ver, ¿y cómo ha vuelto? Hay con todos los cuatro. Sí, claro. Listo. ¿Le arranco? Hágale, cacao. En Derrepete la trova, hoy vamos a comenzar, y al amigo Jorge Luis vamos a rebautizar, como él es un jericuano, y también usa sombrero. Y en la pinta se le nota, que él es todo un caballero. Esa vaina me gustó, a mí me decía un día, el caballero es la trova, eso sí es mucha hidalguía. Y el hombre es un caballero, que en la tradición innova, entonces lo bautizamos en Derrepente la trova. ¡Galabia! Y yo no lo conocía, más le voy a preguntar, si el nombre que te pusieron, a vos cintia de gustar. El mío ya lo dijiste, a mí me dicen Sarabia, fui bautizado de pila y nunca me he dado rabia. ¡Caballero! ¡Galabia! 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 Y quiero aprovechar, teniendo a un trova que es muy técnico, se lo decía fuera de cámara, y a Sarabia, un nuevo trova que también se está preparando muy bien, para hablarles de algo que se llaman los temas paralelos. ¿Los temas para quién? ¿Paralelos? ¿Paralelos? ¿Les ha tocado paralelos? ¿Le ha tocado un tema paralelos, Jorge? ¿Cacao, eh? Sí, creo que sí. Lo dijimos ahorita, ¿cómo así que paralelos? ¿Qué es eso? El tema paralelos es, digamos... ¿Lelo no es como, es que es como a todo? No, no, no. Cuando uno se queda lelo así mirando, no. Todo lo contrario a la controversia. A ver, todo lo contrario a la controversia. Cuando es controversia, el uno defiende un punto de vista y el otro defiende otro. Cuando es paralelo, si esto va para los que están en las escuelas de trova, a los que les gusta este programa, para aprender algo nuevo. Cuando a ustedes les ponen un tema paralelo, es para que hablen de las dos cosas al mismo tiempo. Cuando uno habla de paralelo, es como a la par, ¿sí o qué? A la par, sí, señor. Entonces, lo bueno y lo malo, entonces, lo bueno y lo malo entre la misma trova es hablar de las dos cosas. Ajá. Mientras que cuando es controversia, el uno defiende un punto de vista del otro del otro. Listo. Vamos a poner un ejemplo cortico, porque ya no va acabando el programa tan rápido. Tan rápido. Te vas volando prácticamente. Normal. A ver, hombre, un tema paralelo. Alguna vez por ahora me tocó, creo que en el 2007, con Tutti Frutti, a quien le mando un gran saludo, que es fiel televidente. Dice que lo que falta y lo que sobra. 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 Vamos a poner un ejemplito así rápido, cada uno con una trovita, por favor. Arranque, Carlos. Arranco yo. En este orden. Lo que falta y lo que sobra. Lo que falta y lo que sobra. Aquí me hace falta plata, yo te lo voy a aclarar. Y me sobran chucherías, ya no sé qué más cargar. Conozco a una persona con una cultura alta. No por dar de lo que sobra, sino de lo que le falta. En la situación actual, ha sobrado desigualdad. Y creo que a Colombia le ha faltado igualdad. Mi señor. Creo que aquí falta paz, porque es que sobran cañones. Aquí faltan niños buenos y sobran las religiones. Voy con otra vez yo veo cacao. A la selección Colombia, que tiene un bonito rol. Lo que le sobra en defensa le hace falta en el gol. Eso es, ya. Facilismo. Ah, bueno. Encantado. Los temas paralelos. Hombre, nos vamos. Ay, cacao. ¿Cómo así? ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó con el caricaturista? Porque venía otro Jorge, le dio rabia y no quiso venir. Ah. No quiso venir, pero yo creo que me está entrando un fax. ¿Cómo así cacao? Espérate, yo busco, espérate. Este cacao. Cacao para una viejita. Velo, 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 velo. Ay, llegó el fax de Jorrito. Ay, María. Este es el detalle para nuestro famoso de hoy. Nada más y nada menos que el amigo Jorge Montoya, conocido ya como el caballero de la trova, mi hermano. Muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores, terminó el programa cacao. Aquí arrancamos de nuevo con de repente la trova. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, adiós. Muchas gracias. Gracias. Adiós, chias. Adiós. Yes. Adiós. ¡Gracias!